...según la edad, sobre todo para que la mascarilla se acople al rostro, no es lo mismo un rostro de un adulto que de un niño. Bueno, lo estábamos viendo en pantalla. Nuria, vamos a practicarle un atragantamiento al pobre Charlie, pero no se preocupen porque Charlie está acostumbrado, es un profesional y sobre todo es de silicona. Entonces no le importa nada. Exactamente. Una amiga de pan que se va a tragar Charlie, bueno ya la tiene dentro, a ver, hasta donde le llega, hasta la día respiratorio. Yo le digo, normalmente tiene un peso similar a un trozo de carne que podemos tragar y lo vamos a meter bien. ¿Estás bien Charlie? Ahora mismo empezaría. Charlie estaría tan azul como el jersey que lleva, estaría fisiado. Azul, simplemente hacer el vacío bien y hacer una sección rápida. Caramba.